Señoras y señores, bienvenidos al nuevo programa de entretención, conversación y mucho humor. Sobreviva el lunes, con la animación de Quique Morandé, Álvaro Salas y Nadia Masto. ¿Está? ¿Está? ¿En serio? Sí, estamos al aire, abrígate. Oye, estoy feliz de estar nuevamente con ustedes, como todas las semanas acá en Sobreviva el lunes. Gracias por el apoyo y el cariño que nos han brindado en todos estos programas. Queremos seguirlos entreteniendo con invitados especiales. Y decamos una cosa, el invitado de hoy día, puta que especial. Rafael. Si decimos Rafael Verdugo Bobadilla, no sabe ni él que se llama así. Pero si le decimos que está con nosotros hoy día, Felo. Tampoco. Tampoco saben, no saben quién es este Felo. ¡Feliz Domingo! Qué rico, qué feliz de estar en Felo. ¿Qué rico lo concháis tú? Qué rico te encuentras rico. ¿Te encuentras rico? La verdad, no. Perdón, que estoy buscando una cosa que tiene que ver, dale. Oye, Alvarito, yo me siento muy feliz de estar acá. Concento porque me recuerda un tiempo muy bonito, muy especial para mí. Cuando accedí yo me atrevería a decir a la televisión mayor, por decirlo de alguna manera. Muy bien dicho. Claro, había estado en programa de éxito, el Pollito Fuentes. Eso es menor. No, no era menor. No quiero decir. Estaba diciendo cuando accedía a la televisión. No le diga a la mesa que suena muy fuerte. Cuando accedía a la televisión mayor. Es que no era programa estelar, no iba en horario estelar. El programa de éxito fue tremendo. Ahí conocí a la televisión. Tremendo, bueno, estoy... Estaba... Lo condujo el mes de julio, incluso, cuando el Pollito estuvo enfermo. Sí, tú y vos... Y yo decía, Alvarito, ¿cómo lo hacer para conducir un programa? Y lo hiciste. Sí. De ahí salió tu... Ya, pero en la televisión hoy día eres tú. Bueno, televisión mayor en el sentido de que fue un programa exitoso, pero tremendamente exitoso. Vivo el lunes, muy bien pensado. Y yo creo que eres de los inolvidables de Vivo el lunes. Pasaron momentos... Digo, oye, mucha gente nos pegó en la mesa que suena muy fuerte al aire. Dicen la gente... ¿Es cierto? Suena pésimo. Oye, ustedes que sobrevive al lunes y que recuerdan tanto el Vivo el lunes, siempre no se inviten al Fero, porque ya que no pueden invitar a la chucha, inviten a su pareja que era Fero. Ya vamos a tocar ese tema, pero me acuerdo que yo lo conocí en éxito a Felito, ahí cuando partió, yo estaba en el jurado. Y... Claro. Y todos recuerdan el Vivo el lunes cuando te dije, ¿por qué la L? Una broma. Y lo mejor de todo que yo no estaba paustiado. Así que me pillaste ahí, salió tan buena. Fíjalo, ¿por qué la L? Y me... Bueno, me dio mucha risa porque... Pero en el mismo programa... Y Fero, ¿tú siempre actúas solo? No, a veces hay gente a verme, güey. A veces. Tengo más como feo. Era una respuesta que era muy divertida, pero la pregunta que le hiciera y no tenía idea que iba a contestar. No iba a decirle, ¿y por qué no cantas una canción a la que... No, no tengo nada preparado. No, pues no tenía nada preparado. Antes de entrar a otro tema, ¿en qué estáis felito hoy día? ¿Estáis volviendo a los escenarios? Sube que te fue muy bien hace unos días atrás en Quilpue, en Villa Alemana, y estáis volviendo a los escenarios, lo que nos tiene muy contentos tus seguidores. Claro, se puede decir así como... El pensamiento que yo tenía era regresar de a poco, entre comillas. ¿Qué quiere decir? Estuve alejado por la pandemia. Sí, todos. Todos. Más de tres años. Después me afectó una... Tuve una afección vocal más o menos seria. Hay un daño de la conexión nerviosa. Así que eso ha sido... Tienes que sobrellevarlo, gracias a la fonoaudióloga. ¿Estás bien ahora? Porque, claro, pero ha sido, a ver, como les digo, este reencuentro con la gente, yo tenía ciertas expectativas que fueron sobrepasadas completamente, en el sentido de la recepción de la gente. Estás con el repertorio nuevo también. Es que la gente te echaba de menos. Hay gente que decir, ¿a dónde está Ferlo? ¿A dónde lo podemos ir a ver? No, casi no el repertorio nuevo, pero lo mejor es que la gente quiere escuchar lo mismo de antes. Las tres, te mandó, pero... No tenéis nada que cambiar. Ahí había el tema que es... ¡Oh, Jesús! Mírate las fotos. Mírate las fotos. Qué lindo. Qué lindos momentos. Bueno... ¿Fuiste más de una vez con ella, o no? Más de una vez. Cada vez que venía Chucho el día el lunes... Claro, tuve dos veces con ella, bueno, fue una tercera vez que no puedo contar, tuve dos veces con ella en vivo el lunes y una tercera vez que me invitó Gonzalo Bertrán a un vivo el lunes. Y ¿sabes qué? Le dije yo a Gonzalo, Gonzalo, te agradezco mucho, pero he salido ya dos veces con Chucha, es como... Mi señora no quiere. Y Gonzalo, no se le podía decir que no, pues. Y sabes que me dijo, ya felo, sabes que te entiendo, pero te voy a invitar, no el lunes, pero al otro día, martes, se graba Noche de Ronda. Noche de Ronda, sí. Ya le dije yo, ahí de acuerdo, otro formato, claro, y fue a Noche de Ronda y se produjo otra onda parecía, pero era distinto de él el lunes. Pero estáis con la Chucha igual. Claro, con Chucha, con otros dos colegas le hicimos preguntas a Chucha, y ahí ella me contestó, tomamos de la manito, y fue algo muy lindo, sin ninguna... Linda ella, Hilaria, Hilaria. Te tiraste a enamorar un poquito, ¿no? Y quién no se enamoró a la Chucha, era tan rico. ¿Cómo se llama? Pero es todo el mundo, se enamora, pero... Quique, Chucha, Chucha. Absolutamente. Oye, antes de volver a la tele, hay un tema que la gente nunca ha conversado con Félix, y hoy día yo me enteré que tiene alguna afinidad contigo, tiene un gran amor y una historia muy linda con la hípica, pues. No tenía idea, que... Aparte que pocos saben que estudiaste veterinaria, pero que te encantan los... Igresé, hice todos los ramos... No me estás puya. No le pedí a la mesa. Me faltó el puro título. No sacaste el título. No. ¿Por qué? Mientras hacía la tesis, me agarró la guitarra, así que, bueno. Ah, a mí te pasó lo mismo. Y estuve en medicina veterinaria porque quería ser preparador de caballo de carrera. Qué bueno. Pero por si... Pero era hicido malito, querés que te diga, ya te tengo cachado, era hicido malito. Tocándole la guitarra a los caballos, era hicido muy bueno. Pero por qué... Millín. Porque a los 14 años empecé a acompañar a mi padre al club hípico, iba todos los domingos y un domingo a mes. ¿Tu papá era jinete? ¿Era mi padre? Era hincha, ¿no? Era hípico. 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 Y jugaba, pero era muy... Jamás tuvimos problemas del empleo ferroviario y... Mantenía la línea. Tocó a los 6, todos sacamos un título, qué sé yo. Algunos llegaron al final y no le llegaron el título. No, pero saqué. Hice otra... Estudié otras cosas. Tengo un título. Ya, pero estudiando veterinaria, ¿te gustaron los caballos o fue una... No tiene nada que ir a la cosa. No, a los 14 me deslumbró el mundo de la hípica. Sí. Es muy lindo el mundo de la hípica. Aún no he querido entrar porque eres coñete, güey. No, güey. Y nos fui y me agarré un domingo y lo acompañé durante cuatro años, todos los domingos. Y de repente pasaba platita, yo apostaba. La primera vez que aposté, gané. Que parece que esa es como la norma no escrita. El que no sabe nada de hípica... Así es. Gana. Cuando uno va al casino y no ha jugado nunca, siempre al principio gana. Y... Ah, si no nací para esto. Y tengo un lindo recuerdo porque además me sirvió para... Eso es lo mejor que le puede pasar al del casino y al de la hípica. Ganar la primera... Que el primer día ahí ganen. Sí. Tengo un lindo recuerdo además porque nos hizo acercarnos con mi padre. Mira. Nos hizo... No es que estuviéramos distanciados, pero tuvimos que convivir de otra manera. Me empezó a tutear y ya fue otra... ¿En qué año era eso? El año... Sesenta y siete. Claro, yo tenía catorce años. Ayer no. Y yo... Agradezco eso de la hípica. El acercamiento con mi padre. Y bueno, el otro acercamiento fue el ajedrez. Pues nos gustaba... Y jugábamos siempre. También tiene caballo. Lo ganaba por fuera. Yo atropellaba por fuera el del ajedrez. Yo soy de ustedes. Yo soy de Valparaíso, de los domingos. Antes de conversar con tu hermano, las carreras no son solamente los domingos. Ahora corren todas las semanas. Y el paseo familiar era el Sporting. Hace un día campestre. Y cuando venía la carrera íbamos todos. Yo quería ser jinete, pero por razones obvias no pude. Yo tenía que subir al caballo a Troya. No, máximo. Pero la hípica es muy entretenida. Y te agarró la música y... A esa edad... A la edad que dice Felo, que cuando hace cincuenta años atrás... O tal vez más... No había más entretenciones. El fútbol, que era a veces. Y las carreras que eran todos los domingos. No había más. Aparte que todo el mundo vivía mucho más cerca del Club Hípico. No existía todavía el barrio Las Condes. De los hipódromos en general. Porque en los provincios también hay... Bueno, de los hipódromos... Es que el Sporting todavía tiene gente cerca. El Club Hípico después se transformó en universidades. La Avenida España. La calle República. El mismo Blanco. Puras universidades. Entonces el barrio residencial se acabó. Lo que no pasó en el hipódromo. Que está en Viva Z, Independencia. La calle Hipódromo Chile. Zapadores. Entonces hay un barrio enorme. Y se nota en la afición. En el hipódromo. En estos días de verano. Son las nueve de la noche. Y está lleno de gente. Y van a comerse un asadito con los niños. Es otra cosa. Luis Vivo quedó hasta las manos. Me encanta. Y esa cosa. Esa pasión que hay cuando hablabais recién. Fuera de micrófono. Como dicen los científicos. Cuando ya están en los últimos 200, 300 metros. Con el público como se va poniendo de pie. Y empieza el griterío. El sordecido. Es que es la única parte donde podés gritar sin que nadie te diga nada. Yo no sabía qué pasaba. En el estadio gritás, pero gritás picado. Y toda la gente lo hace. Y yo escuchaba a uno especial que decía. Esa le solda mierda. Esa le solda mierda. Y solda se llama la yegua. Me llegó última. El día de hoy igual. Todo le... Mierda. No existe. Arranca tanqueago mierda. Arranca no sé qué mierda. Sí, todo mierda. Al final siempre es la mezcla. Primer lugar es eso. Mierda. Segundo lugar es la mierda. Mierda y por mierda. Oye, perdón. Y agarraste la guitarra y te olvidaste de los caballos. ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue la transición? Como dice. Bueno, yo empecé. Aprendí guitarra muy tarde. Como a los 12 o 13 años. Eso es tarde. Sí, lo ideal es. Normalmente, el ideal para los niños que quieren estudiar música es 7, 8 años empezar ya a acercarse al instrumento. A tocar cachito, cachito, cachito mío. Eso me enseñaba mi profesora cuando era muy chico. El cachito más grande, pero... Ah, sí, cachito. Cachito, porque era... Aquí, era con la... O si no, ojo azule, ¿te acuerdas? Ojos azules. Yo hacía clases de folclore en un centro abierto de menores. Cuenta cosas, vos ya. El trotecito. ¿Hiciste clases? Claro, sí. Me gusta mucho hacer clases. ¿Por qué hiciste tarde? Porque pensé que... Hubiera sido mejor empezar cuando era chico, pero... Pero está ahí en el hipódromo. Y empecé solo. Entonces uno se quería con todas esas mañas que un profesor te podría guiar, qué sé yo. Pero hubo un amigo, que era mi mejor amigo hasta el día de hoy, y concertista en guitarra, que es decano de la Facultad de Arte, el Iván, y me corrigió algunas cosas de la guitarra. ¿Cómo se llama él? La mano derecha. Iván Héctor Sepúlveda. Bueno, ¿cómo se llama Iván o Héctor? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Iván Héctor Sepúlveda. Héctor Iván. Héctor Iván. Lo decimos Iván. Y la mano a ver ese, por ejemplo, yo la tocaba hacia el barito. Uy, te olvidaste del hombre. El humor de fe, loco. ¿No te gustaba? ¿Cómo se llama Iván Héctor Sepúlveda? Porque la L ahora te llegó. No te cansaba. Y esas cosas. No le peguís más a la mesa. Te corrigió. Vamos a llamar a Héctor Sepúlveda para que yo le pegué a la mesa. Ah, que no le pegué a la mesa. Sí. Oye, ¿qué te corrigió o no te escuché a esa parte? Ahí tampoco. Tampoco. Dime. Le corrigió la mano izquierda. Ah. La mano derecha. Esta, la derecha. Yo punteaba así, era imposible. Entonces, ahí, que me acostó al comienzo. Esos pequeños detalles. Oye, Felo, es un excelente. Y te lo digo en tu cara. Tú, Felo, no tenés público en término medio. Te lo digo sinceramente. Yo con la gente que hablo y que te conozco, y saben que te conozco. Dicen. O Felo, hay gente que te admira mucho por tu estilo, como músico, como humorista. Entre ellos me incluyo. Es excelente guitarrista. Y hay gente que te encuentra fome. ¿Cuál es la gracia? No tenés término medio. Pero de verdad hay que conocer el Felo músico. Es curioso. Sí. Yo hace poco estuve en Kielpo. Bueno, te concespo. Sí. Yo tenía miedo porque aquí dije que iba a venir todo tipo de gente. No, estaba programado yo. No, la gente sabe que voy a estar yo ahí y me voy a ir a ver y me fue muy bien. Y en general pasa eso. Qué bueno, ¿ah? Ponle una alfombra ahí. Oye. Y claro, tiene razón. Hay como un... Pero y el show de Felo es... Es esto. Todavía cantáis la... Esta es la canción triste. La canción triste, la tortuga no sé cuánto. No, tenía dos momentos, pero la versión de Kielpo. No era la tortuga coja, pero tenía un nombre como así, uno, el lagarto o algo. Sí, esa la tenía fuera porque la encuentro muy mala. Hasta me encontré con un cabro chico en el Tabo. La familia me saludó, matrimonio joven. Y el cabro chico de siete años más se acerca a mí y empieza a cantar. Esta es la canción de la alegría. Esta es la canción de la alegría. Me interneció. Y ahí dije, chuta, no es tan mala. Y la empecé a cantar. La canté Kielpo de todo eso. Así haciendo la figura. Pero no la encuentro buena. Tenía la caparocita roja. Tabarucica. Ah, la verdadera historia de la caparocita roja. También la estoy rescatando. ¿Estáis rescatando la cosa? ¿Se te olvidan? ¿No las tenís grabadas? No la he cantado. No la he cantado muy buena. ¿Con el hombre o no sé si te estaba agarrando con huevo? Sí, eso es lo otro que tiene. Es que mira, son pocas las canciones mías que me gustan. Esa es la verdad. Es que no es ni una muy bonita, pero la gracia tiene que la canté estupo. ¿En qué tono es? Mira, mire. Por ejemplo, me gusta La Mujer Perfecta, Las Tretas de Lorena y casi pare de contar. Recibela. Está todo improvisado. Todavía una guitarra acá. No sé para qué me la pasaste. No, pero... No sé qué voy a hacer. No, no, no. ¿En qué tono? La canción de la alegría. No, no. ¿Cuál es? A ver, te cambio la pregunta. ¿Cuál es la que más te gusta hacer? Porque sabés que vale y asegura que a la gente le va a gustar y la van a cantar. Es que tampoco me asegura nada, pero la que más me gusta... Ahora, ¿por qué las canciones tuyas no te gustan? ¿Qué compone canciones cosas? La que más me gusta es La Mujer Perfecta, me la encuentro bien hecha. Ah, qué buena. Las Tretas, porque hay un juego de rima. Sí, esa. La gente... Oye, con La Tretas que me pasó algo muy especial porque ya la encontraba un poquito... A ver. Un poquito cochinita. Tenés que hablar más cerca aquí. La encontraba un poco cochinita. La canción de La Tretas. Claro, pero no es cochinita, es picarona. Claro, una vez, Jorge Pedrero me dijo, oye, Felito, me dijo, esa canción me dijo, esa canción no hice nada. Yo me quedé pensando, me dijo, me lo hice como por halago o al revés. Pues no hice nada, puede ser algo peyorativo. Ese es de Mancho del Sur, esta canción no hice nada, 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 nada. Pero Jorge me dijo eso, o sea, que no hice nada, queriendo decir que no decía nada pro cas. Es la gente la que le pone la rima. Sí, pues. Y de hecho la hice en Viña. Tira tú, tira un pedacito para acordarnos cómo era. Yo te atiré. ¿Qué mismo viste? Yo te atiré, Rafael. Ahí le está poniendo el capodastro o cejillo, como le llaman los músicos. Cejillo. No sé qué me pasa, que estoy como loco, me duele el alma, me duelen los... Ahí le pido a la gente que pida... Los codos. Claro, una rima adecuada, que ojalá no suene, no suene, qué sé yo, soes, chavacana, grotesca. Lo cas. Vulgar. Pro cas, muy rebuscado. Pro cas. Sí, ¿qué quiere decir? No sé qué me pasa, que estoy como loco, me duele el alma, me duelen los ojos, de tanto llorar como si fuera un nene. Aunque tú estés lejos, te siento en mi pemente. Cuando te marchaste, mi ser quedó roto, yo anhelo tus manos, tus labios, tu porrostro. Espero que un día tu alma inquieta te haga regresar y descubras tus tretas. Supieras tú cuánto te he echado de menos, quiero acariciarte y besarte los dedos. Y duermo pensando en tiempos mejores, cuando sonreía tus labios, mmm, canto. Por ti me han salido otro par de arrugas, por qué he hecho de menos tu enorme ternura, por qué suenan tan tristes mis notas, quisiera verte una vez más en persona. Para demostrar que sin ti mi alma es nula. Para demostrar que sin ti mi alma es nula, te ofrezco entera toda mi pifortuna. Y aunque ya no pueda darte cosas nuevas, por ti soy capaz de cortarme las hueveas. La parte más dolorosa. Solo hay un consuelo pa' mi pena eterna, el ser el primero al que abriste tu senda. Cuando pase el tiempo que todo lo borra, ya no seguiré persiguiendo tu sombra. Tal vez para entonces tú me causes risa, me dará lo mismo si otro hombre te pimira. Y cuando mi amor, mi cariño, se pierda, podré al fin decirte, ándate y no vuelvas. Que buena, bebé. Esa se llama Las Tretas, ¿cuándo se va a sacar? Se llama... Menos mal, pues, se podría llamar La Camorra, Las Tretas... Oye, mira, yo le puse el título. Hay una amiga cuya hermana, que también es amiga mía, mi amiga se llama Pamela, la hermana se llama Lorena, y una vez la Lorena, supo que no tenía título la canción. Y me dice, Felo, pon Las Tretas de Lorena. Y se lo puse. La canción. El título y la canción se llama Las Tretas de Lorena, y así está inscrita. Se lo puse, obvio. Si se lo pidió a la Lorena. Buena muerte de la amiga de tu amiga. Pero sin ninguna, te das cuenta, pon Las Tretas de Lorena. Se lo puse. Se lo puse, obvio. Y para mí fue muy lindo. No llegar y autizar, me imagino, hay una canción. Oye, hasta dónde es verdad, escuchamos por ahí que se está haciendo un documental sobre la vida y la trayectoria de Felo. Pucha, a ver... Sí, o sea, de todas maneras. Hoy está afectado la garganta, Felo. Te salen... Claro, sí, pero si es que hay un daño, si lo he podido. ¿Y está en un tratamiento que te dijo el doctor que tiene? Cuéntanos, para que la gente que está comprometiendo la garganta... Mira, que la verdad fue a un médico muy bueno, que tiene cuatro especialidades muy buenas. Es un otorrino, procto, laringólogo, y me revisó entero. Otorrino, procto, laringólogo. Es muy buena. El único problema que tiene es que no se lava las manos entre pacientes. Y parte por la especialidad del medio. Pero vale la pena. Otorrino, procto, laringólogo. Bueno, y ahí me deriva la forma audióloga. Con mucha paciencia, yo lo agradezco mucho a ella. No puedo decirlo, pero se portó un 7 conmigo porque, entre otras cosas, no me cobró, por ejemplo. Por eso no puedo decir su nombre, pero fueron 10 sesiones. Me dijo, no, yo trabajo acá, acá me pagan, voy a hacer un horario para ti en mi horario de colación. Yo le agradezco muchísimo. Para mí... ¿A dónde está el remate? ¿Cómo se llama ella? Yo decía... ¿Cómo se llama ella? Karen. Carmen. ¿Y no hay puesto ni una canción? Carmen. Se llamaba Karen, bueno. Dijo Karen. Dijo Karen. ¿Karen? Karen. Yo tengo que agradecerle muchísimo. A pedido Chufe, Karen Chufe. Oye. Ya, pues, ¿qué pasa? Ya, pues, yo le decía, pero es que yo le decía... Te hice un remedio, te hice un tratamiento. Claro, llegué en febrero de este año y prácticamente yo casi no hablaba. Y a fines de abril pude... Hablar. Y cantar con limitaciones. Incluso ella me instó. Me dijo, Rafael, tú puedes cantar, pero con todas las precauciones. Tomando agüita, haciendo ejercicios antes de cantar, que yo no tenía idea. Ejercicios antes de cantar para calentar las cuerdas vocales. Y ejercicios después de cantar para enfriar. No tenía idea. Ya, pero hay un tratamiento, a mí me lo hicieron una vez, el doctor, que se hace con una bombilla. Eso. Eso es. Sí. Lo hago a menudo. Sí. Con la... Tienes que... Todas las mañanas hay una pajita que tú la... Tienes que... Y así fue ejercicio de respiración. Sin agua, digamos. En agua. En agua. También en aire, pero también en agua. Sí. Y se hace una... Debe ser como la pelotita esa que te ponen cuando estáis medio... Sí. Yo, porque es un asmático. Oye, viste que toca ahí la guitarra. Te va a ser muy buena. ¿Toca bien? Muy bien. Miren cómo pone la mano para puntear. Ahí se lo enseñó Iván Héctor Manuel José. Iván. Y eso. Y entonces regresé como... Ya. Ya poco. Perdón, una pregunta interrumpo. Aunque me digas que interrumpo. ¿En el vídeo del lunes estaba siempre con la guitarra? ¿O estaba ahí? Siempre le pidieron que llegue a la guitarra. ¿Pero así? ¿Como ahora? No, no es en la guitarra. Sí. Pero estaba ahí presente. Presente. En la práctica estaba siempre con ella. La guitarra forma parte de Felo, ¿no? Felo sin guitarra. Oye, y sin guitarra como que me siento... Otra cosa. Desnudo. Se siente otra cosa. Otra cosa es con guitarra. Y depende del instrumento. Hay gente sin el piano, se siente desnudo. Nadie me entendió mi talla. Muy mala. Con la maraca. No te escuché. Se siente sin otra cosa. Otra cosa es con guitarra. Está muy de moda. Está muy de moda. El arrepentido lo dice cada rato. Oye, y tu público que te sigue es como si es transversal. ¿Van jóvenes a verte? ¿Hay gente de matrimonio, de todo tipo? Claro. De todo. Lo que más me llama la atención es... Qué bueno, qué bueno que la... Lo que más me llama la atención es que va, por ejemplo, muchos cabros jóvenes. Sí. Y eso me... Es que hoy día, hoy día, perdón, es que el YouTube y todas estas cosas, los cabros bien humoristas, yo también... Felo sale cada rato. A mí, por lo menos en el mío, en el YouTube mío, me salía cada rato. Oye, gente preguntando, el Felo viene de Rafael, ¿no? De Rafael. Mi abuela me llamaba Rafaelito cuando era chico. Ya. Rafaelito le queda muy largo. Así que, Rafaelito... Te lo acortó. Rafaelito, Felito. Me lo fue acortando, mi abuelita. Hasta que quedó en... Felo. En Felo. De ahí viene. ¿Tú tuviste un hermano humorista o que trabajó con humoristas? Sí, pero tengo, mi hermano mayor. Trabajó conmigo en el Café del Cerro. Oye, aquí hay una pregunta en el aire, Felito. Ah. El documental, ¿verdad que usted está haciendo alguien, está haciendo un documental? O lo contestaste, no me acuerdo. Claro, como te decía una... Un seguidor tuyo, me dijiste... Claro, estudiante de periodismo en Valdivia. Y empezó a hacer la tesis conmigo. Y a mi casa me entrevistaba. Y a mi actuación, en septiembre alcanzó. Perdón, perdón. ¿Tesis sobre el humor, la música? ¿Por qué? Sobre mi... Pues a mi vida y mi... Bueno, sobre la cosa artística, más que nada. ¿Y quién estudiaba él, oye? Peruísmo. ¿Ya? Y se residió, pues, y sacó su título. Con la tesis sobre el fenómeno. Y sigue trabajando en eso, me sigue... Va a mi actuación y todo, es un fan, digamos. O sea, el fan, fan. Incondicional. ¿Cómo? ¿Dónde le dieron un saludo? ¿Cómo se llama? Claro, Nicolás... Eh... Nicolás Fox. ¿Y cómo le dicen? Héctor. Héctor Iván. Nicolás Fox. Aquí estamos con Ferro de... Claro, un saludo, Nicolás. Un abrazo. Oye, periodista, y se la tesis con Ferro. Qué buena. Oye, nadie me ha pedido a mí hacer un documental conmigo. ¿Puedo hacerlo? Nicolás. Tu primo. Oye, eh... No quiero tocar los temas festivales, pero... Eh... Ahora ya... Estáis volviendo a los escenarios. Si se te invitan... No, no hablemos de viña. Si te invitan yendo a públicos masivos, todavía no. Eh... O estáis yendo a bares. No, por eso que no sea masivo... Yo creo que... No, es siempre. Nunca he sido de llenar gimnasios, que se yo. En locales más bien pequeños, de 100, 200. Tú partiste y estás en el cerro, que no existe ahora. El café del cerro. El café del cerro. La peña era la más fortórica que... Claro. Es que tenía una característica que había en especial, las peñas, con mesas, con velitas, que se yo, y... Y tú partiste... Pero, perdón. ¿Hacías ya si hay humor o partiste cantando en serio? No, era como cantautor. Y hacían mis canciones... Un poco iónicas. Un poco... Contestatarias, se puede decir. Levemente como... Como... Crítica... Social. Claro, social y política. Yo pensé que ese era el... Pero no... Lo del humor fue como irlo descubriendo. Pues yo hasta el día de hoy no... Pienso que no soy humorista. No pasa nada, humorista. No, yo no cuento chistes. Existe un caso único. Te digo... No cuenta chistes. No, no cuenta chistes. Pero él llegó al humor, tú dijiste... Sin quererlo. Sin quererlo. Porque tú cuando hablabas, y entre canción y canción, la gente se reía. Y tú estabas tratando de hablar en serio. Y como cuando de repente no ilvanaba ahí... Antes, pues ahora es más fluido que la gente. Ahora cose. Sí, la gente pensaba que era una rutina que estás haciendo. Y era porque tú... Pero si yo todavía no lo canso. Esta canción no me gusta. Voy a cantar una canción que no va a ver si me acuerdo. Y la cantaba esta la misma. En el festival de Viña fue increíble cuando... Yo sé bien que estoy afuera, pero al día que me quieras. Tienes que tener que llorar. Y toda la quinta rega. Llorar y paraste. Yo no les pedí que me acompañen. Yo no les pedí que me hicieran coro. ¿Te acordáis? Sí, cosas así. Ese tipo de cosas. ¿No te gusta hacer así, ah? Bueno, es un talk. Bueno, están tan de moda los talks. No, me lo dijo la psiquiatra. Estoy lleno de talks. Pues hay talks. Bueno, grabó un video. Vayan a verme el... Va a ser el sábado 16. En el... ¿Qué sé yo? Double stand-up. Y así, así. Claro. Pero es un talk mancito. Menos mal no te toca marchar. Oye, todos tenemos bañas. Sí, bañas. ¿Tenís cabalas antes de salir del cerario o alguna cosa? Ninguna. No. Uno se... Sí. ¿Tú tenés cabalas? No, yo prefiero no tenerla porque uno se... Se amarra a eso. Se amarra a eso. Claro. Pero no... Pero las cabalas... ¿Quiénes? Había unos cabaleros que dicen que les pellizcaban entre ellos. No, entre ellos no. Yo creo que los futbolistas. Muchos cabalos. No, pero hay una antigua que en el camarín, el color amarillo. En las obras... Más los de teatro que los cantantes. No se debe tejer en un camarín. Está llamando como que no viene público. Claro. El que tiene su... El amarillo. El amarillo. Algunas palabras que no pueden nombrar, que te traen mala suerte. Yo no las nombro por respeto a los que son supersticiosos, pero... El viborín. La dicha. La dicha. No se puede decir culebra. Hay canciones. Hay gente que decía que la chica de Ipanema era una canción que traía mala suerte. Cáchate. Y la toca a medio mundo. Algo ha pasado un día con ella. Sí. Mejor no tener cabalas y... Sí. Oye... Yo nunca he necesitado cabalas. ¿No? No, pues yo nunca... No salgo, no hago show como ustedes. Y cuando salgo a animar... O salía porque ya estoy fuera de combate. No me ponía... Nunca me puse nervioso, ¿sabes tú? Yo de repente me daba lata conmigo mismo. No tenés problema con el nervio. ¿Cómo no te ponías un poco nervioso, hombre? Hacía mi programa de taco, bueno. Un paréntesis. El Kiki me invitó a un ex-benéfico un par de meses atrás, donde te vi otra vez animando. Y a la gente le gusta... Primero, mucha gente volviste a ver en los escenarios y volver al Kiki animando otra vez después de tanto tiempo. Y de verdad, parece que estuvieras en el link de la casa, pues no... Sí, me entretengo igual. Y como vais vestido, no te maquillás ni una... El Kiki arriba del escenario, abajo en todos lados. Un fenómeno. Es un fenómeno, bueno. Un fenómeno, un fenómeno social. Hay distintos tipos de fenómenos, pero este es muy fenómeno. No. Estoy con dos casos muy especiales de aquí en la mesa. Ustedes son músicos. Yo me acuerdo de un señor en Colina, que era un viejito bien acampado. ¿Colina 2? Uyala se llamaba. Y cantaba una canción que es como pegada, no sé si la hiciste tú. Que se llamaba En el tiempo los apostoles existían los barbaros. Ah, cambiaron los acentos. Se subían a los arboles, le robaban los hueones a los pobres pajarones. Qué bien que le viene, qué bien que le... No se volvió nunca. Pero yo me dije en una de esas es de felos, pero Uyala era muy antiguo. Está buena la idea. No, yo conozco otra. Que es la receta de Neruda. Neruda. Pero el autor es un pintor que se llamaba Osnófla. Alfonso Alreves, Osnófla. Y Eduardo Peralta también le puso música y juega con los acentos. Es muy bueno. Eduardo Peralta es bueno. Eduardo Peralta, amigo mío también. Soy músico, Osnófla. Sí, Osnófla. Dice, fue una tarde triste y pálida cuando la encontré a la sálida, porque esta mujer neurótica trabajaba en una bótica. Ahí la vi por vez primera y una pasión efimera me dejó al helado, estúpido, con sus flechas, el dios cúpido, pues su puntería sabia, mi corazón herido había. Con tres trofas y con muses. Yo la encuentro buena. Oye, Alfonso Alfonso, yo quería ser... Quería ser yo. Yo no le pegué a la mesa. Alfonso, hay un abogado que se llama Osnófla. ¿Cómo es? O de Leiner, un abogado famoso. Sí, Reynaldo. ¿Y es Reynaldo al revés? O de Lanier. O de Lanier. O de Lanier. Sí, o de Lanier. Yo soy Álvaro Reynaldo. O de Lanier era conocido. ¿Y por qué se puso el nombre al revés? Lo bautizaron. Como la ambulancia que tenía. Él no alcanzó a ir. Estuvo a alcanzar las escenas que eran de deporte. Cederap. Cederap. Muy conocido. Cederap. Era paredes al revés. Sí, Cederap. Esa era una tienda de deporte. Y yo por sí la he dicho que una vez que leí al revés. Sopróle y es leproso. Claro. Tomé más lecho. Y ambulancia. Bueno, ¿cómo es? Anita. Anita, la ola latina. Se le da igual para los dos lados, ¿cierto? Para los dos lados. Como la palabra reconocer. Oye. ¿Reconocer también? Sí, por reconocer. O dábale arroz a la zorra y la bata. Y lo dice al revés. Dábale arroz a la zorra y la bata. ¿Qué sé yo? Yo lo cuento. Para los dos lados suena feo. Oye, a propósito de esto, hablar al revés y cosas raras. Oye. Muy rara la zorra comiendo arroz. Oye, tú tuviste una experiencia muy bonita con Eduardo Gatti de jurado o de público. Y tú tenías una versión de Los Momentos con puro sinónimo que es muy bueno. Los Rats. Pero no se llamaban Los Momentos. No, la canción se llama. Lo original de Los Momentos. Sí, pero él le decía. Este le puso Los Ratos. Los Ratos. Sí, ya se ve. Y primera vez que él la escuchaba. Pero. ¿Puedes cantar un pedacito de eso? No, mañana, mañana. Porque yo en Viña canté. Yo canté El Cazamiento de Negro al revés con los Pujillay. Ah, ¿qué? Yo canté El Cazamiento de Negro al revés. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Y tú tenías la cabrecita roja al revés. Ah, la verdad. La Tassirio Pecajaro. ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí, que tú me la hacías en la traducción. ¿Te acordás? La cabrecita. Dírala. Cera de Naucet. ¿Ah? Cera de Naucet. Chucha y me olvidás. Érase una vez. Ah, érase una vez. Nao Buñani que va a dar por el que vos. Una niña que va a dar por el que vos. Que se vaña, se me vaya a hacer un becajarro. Se llamaba Cabrecita Roja. Dóguan de Topron. Cuando de pronto. Se troconen con el bolo. Se encontró con el lobo. Y el bolo le jodí. La otra sirupeca. El lobo le dijo una cabrecita. ¿Dónde vas? ¿Cómo estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y la otra sirupeca le dijo, pon res. Y la otra rubita le responde. Voy a sacar de mi talihuea. Voy a ir a la casa de mi abuelita. Y el bolo le jodí. ¿Qué es eso? Dí, la sirupeca. ¿Moco es eso? Voy a sacar de mi talihuea. De mi abuela. De mi abuela. De mi abuela. Así que llegó la saca de su talihuea. Y peo gol la tapur. Golpeó la puerta. No golpeé la mesa. No golpeé el alzame. Cot, cot, cot. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Y era largo. Era muy largo. Te sirupecao. Cot, cot, cot. Bueno, yo a propósito. Los dos somos músicos. Yo quiero hacer una oración del músico. A ver. A propósito de la suerte de... De ser músico. De estas cosas que hacen los futbolistas, de las cábalas. La oración del músico. Que dice así. Aquí está la guitarra. Cable nuestro que estás en el suelo. Amplificado sea tu acorde. Venga, no es tu efecto. Hágase tu sonoridad. Aquí en el prosenio, como en el público. Y por qué no en backstage. Danos el sonido nuestro. Danos el aplauso nuestro de cada noche. Perdónanos nuestras desafinadas. Así como nosotros perdonamos a los que no ensayan. No nos dejes caer en el riguetón. Malibra, no te todo chap. Amén. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Lo viste en Quilpuemos. Salió buena. Salió buena. Te tenís poca fe. Te voy a decir una... ¿Sabes lo que pasa con el felo? Que es muy inseguro el felo. Bueno, yo me acuerdo que yo estaba... Mira, mira, mira. Estábamos en éxito. En éxito nos hicimos bien amigos. Y toda la semana acá. Y yo estaba en una vez más con Raúl Matas. Y un día en la reunión de pauta, en una vez más dicen... Oye, aquí podemos... Oye, yo conocí a Felo. Que está recién partió por un nuevo. Dándose a conocer. Y es súper gracioso. Y Felipe me dice... Ya, lo quiero. Yo te llamo Felo. Voy a entrar a llamarte una vez más. Y mándate un material o ven a la reunión. Y tú dijiste... No, Alvarito, es que no tengo nada nuevo. Y no fuiste, güey. A lo mejor fue bien pensado. Y después fuiste a ver a Luna y a otros programas. Pero a Luna más te invitaron y no... Pero fue una vez más con Raúl Matas. Pero la primera vez no... Después te atreviste. Fue una vez en acuerdo con Raúl Matas. Yo decía, pero Felo te van a pagar bien. Me dedí esa comisión igual, ¿eh? Son 15 escudos. No, ¿cuál? 15 escudos. 15 escudos, güey. No, pero es un caballo. Este siempre dice... Es gracioso que a mí no... Salió bien. ¿Le gustó a la gente? No sé. No, y de eso a mí no me gusta verme. ¿Ah? ¿No? No me gusta verme. Bueno, a todos nos pasa. Hay videos de YouTube, qué sé yo. Yo creo que a nadie le gusta verse, güey. No, a mí no me gusta verte. No, no. Pero tú te veías la mente tuya. A mí no me gusta ver los programas después que hemos estado. Porque siempre uno dice... Podría haber eso. Ojo, ojo. La voz que yo tengo la encuentro distinta. Y segundo, uno siempre dice en una rutina... Puta, pues ya estaba mejor. O de ahí haber dejado ese chiste para el final. O ese no debería haberlo contado. Entonces, para no pasar mal a otro rato, mejor no me veo. Mejor no me veo. No, a mí no me gusta. No, eso no. No se me entendía nada de lo que hablaba. No sabía lo que decía. Pero siempre dice, puede haber estado mejor. Yo pésimo. ¿Te pasa? Yo fui un milagro. Claro. Y hasta me pongo nervioso. Sí. No, eso no. No veía lo he hecho, qué sé yo. Ya, dale con meter bulla en la mesa. Oye. Buena pregunta, ¿eh? Siempre esa pregunta es buena para cualquier invitado. Sí, exacto. De tu carrera. Esa es clave. De tu carrera artística. ¿Te arrepientes de algo? ¿Te arrepientes de haber hecho algo mal hecho? ¿O no ha venido alguna parte? ¿O no fui a... Debería de Dios se programó. No tendrías que venir hoy día a hablar con nosotros. Preparado para la respuesta yo. No, no. Arrepentirte para nada. ¿No? No. Como dice un amigo, uno a veces gana y otra vez aprende. Encuentro muy buena esa frase. Es decir, podría arrepentirme de haber sacado el título, por ejemplo. Ah. De veterinaria. Estoy estampo. Pero ya está, ¿no? ¿Pero estaría ejerciendo veterinario hoy día? Ya agarraste la... Yo estaría haciendo clases veterinarias, habría hecho un estudio afuera. Pero no habría la posibilidad. No habría perdido el fenómeno. Debería hacer clases veterinarias. Profesor de genética o economía del día de hoy. Habría tenido una buena situación. Pero no... Pero buena pregunta. No lo cambio. ¿Has tenido mala situación? No, no. No es mala. ¿Posición tiene mala? Pero no tendría una situación sólida. Ya. No se puede decir que la tengo. Ya. Pero guarda que si... Estoy quejando, pero... Si hubiera sido un veterinario bueno, yo conozco muchos veterinarios que les cuesta muchísimo. Que están para el gato. Sí. Y para el que queráis. ¿Tú tenés lista la respuesta? ¿Te arrepientes de algo? Eso dijiste. Yo tengo lista la respuesta. No, yo estoy listo para oír la respuesta. Dije, porque pensé que iba a decir cualquier cosa. Pero sacar el título y algo en los últimos 60. Y algo en los últimos 50 años te arrepentió, ¿no? Bueno, me arrepiento de... En la parte de los amores, de las niñas. Me arrepiento de... ¿Por qué hay un escritor? No te ha faltado, Felo. Yo algo conozco. A ver... Sí, sí. Algo yo por ahí. Y de la tele, ¿te arrepentía algo de la tele? De no haber seguido con Chucha. No. No haber seguido a la Chucha con ahora sí. No. ¿Tú eres casado? No. Pero he tenido... ¿Cómo habrá ahí gozado el ambiente, digo yo? Es que, mira... Saramago, el escritor portugués, dice que no podría... El hombre tiene tres historias de escribir. Uno, con las niñas que tuvo, que fueron sus amores. Las otras, las que no tuvo, las que no pudieron ser, no se pudieron concretar, a pesar de que se dan las condiciones en un campo. Y hay una tercera, habla de una tercera historia que la deja ahí en el aire. Porque para mí son dos alternativas. Yo estoy contento con los amores que tuve. Feliz. ¿Qué he tenido? Pero siempre pienso que hubiera pasado y son muchas las historias que podría haber tenido. Que no me atreví. ¿Qué puedo ser? Si hubieras sido veterinario, habrías conocido menos gente que como felo. ¿Qué es lo mejor? Lo habrías pasado chancho. A veces pienso en... Si hubiera estudiado otra cosa, por ejemplo... Sí, por ejemplo. Como soy tan inseguro, indeciso, marqué veterinaria y después química y farmacia. Al día siguiente me arrepentí. Al otro día. Y entonces si hubiera puesto química y farmacia, habría quedado en química y farmacia. Habría sido químico farmacéutico como mi abuelo. Y me arrepentí cuando mi hermano mayor me dice, felo, ¿qué hacen veterinaria? Pero ya... Ese punto fue... ¿Fue bachillerato el tuyo? Pero todo pasa en la vida por algo. Yo postulé periodismo y segundo música. Y yo cuando egresé de cuarto medio, en Valparaí, se cerró la escuela de periodismo justo hace años. Y yo dije, mucha de la mala suerte. Y hoy día digo, no, qué buena suerte que justo se cerró hace años. Perdón, una pregunta bien ignorante mía. ¿Qué se estudia cuando tú estudias música? Yo estudié pedagogía en educación. Ya, pero está bien que te enseñen a leer música, todo el cuento. Pero a cantar difícil que te enseñen. Se te enseñen, sí. Y a tocar un instrumento, sí. Se te perfecciona. Igual hay un examen previo, un examen de admisión. Si tenés condiciones o no, pues si soy desafinado y arrítmico y no tenés la posibilidad de entrarte. Gracias. Hay una parte de todo lo que uno da, en esa época la proyección académica, y una de admisión. Hoy yo me siento orgulloso. Eran 50 cupos y yo aquí número 7. Cuando fui a la lista, sí, me creía moza el pobo. Dije, de 50 fui el séptimo. Le saqué una foto con él y entré a la escuela de música. Eran todos secos, eran todos buenos músicos. Soy uno más, no más en el lote. Que percibe lo mío, Álvaro. Yo postulé licenciatura en música en la Facultad de Arte, en el conservatorio. Había 50 preseleccionados, pero quedaban 25 adentro. Y yo quedé en el número 13, igual que tú. Orgulloso. Lugar 13 entre 50. Y yo, ya estoy adentro, me dije yo. Y las pruebas, que no era nada del otro mundo. Una escala, después cambiaba una nota. Pa, 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 pa. Y pa, 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 pa. Perdón, te hacen un acorde en el piato y tú tenés que tararear las notas de una por una. No. Me preguntaban, el timbre era un instrumento de ahí, no supe porque no sabía. Me sonaban, fagot, o bobo, pero no lo sabía. Eso fue lo único. Pero al final, una entrevista medio capciosa. Cuatro músicos, entre ellos Juana Menábar, que es un músico clásico. Y me hicieron preguntas que no venían al caso para mí. ¿Qué signo eres? Mi amigo Iván me había advertido, Felo, que ahí, entre los 50, ellos seleccionan. Iván y Héctor. Y después acomodan los puntajes. Ah. Me preguntaron, ¿cuándo fue el último concierto que fue a ver? Ah, hace más de un año. ¿Y por qué? Es que no he tenido tiempo. ¿Por qué? Es que estoy trabajando. Ah, está trabajando. ¿Y cómo va a estudiar? No, que algo, seis horas en un centro abierto y están esperando que yo entre a la carrera y me acomodan el horario. Ah, ¿y qué clase hace? Clase de guitarra. Ah, ¿qué tipo de guitarra? Folclórica. Ah, folclórica. Estos tipos, los del conservatorio, son, o por lo menos en ese tiempo, anti-folclor. Para ello, la música clásica es la buena, ya sé. La única. Después, ¿quién del World 31? Es muy distinto estudiar lo que estudió Felo que lo que estudiaste tú. Yo estudié para hacer clase. Para el efecto de, porque los dos son unos virtuosos tremendos de la guitarra. A ver, yo estudié, aún te preparan para hacer clase de música, pero también hay obligación estudiar piano, estudiar guitarra y algún instrumento soplado de viento. Y que ahí yo me eximí, me hacía flauta dulce. Asmático. Y diabético. Entonces, la flauta dulce me hacía pésimo. Y no, pero no es serio. Oye, pero al fin de cuentas, yo estudié en la Escuela de Música Popular de la Social Derecho Autor. Cuatro años y medio. Así que fue como balear un poco en la Escuela de Música Popular de la Social Derecho Autor. ¿Cómo le pasó todo lo contrario a todo yo con el mundo? ¿Y ya se hizo el feo? No, borrar el sol. Con Miguel Zabaleta, Luis Alviz, profesor tremendo. A mí me pasó lo contrario. Miguel Zabaleta era tremendo. ¿Por qué hablamos en pasado? Buen profesor. No, no, pero en su época que tocaba, no sé ahora, pero era un fenómeno. Miguel fue estudiar a Estados Unidos y me iba afuera. Buen profesor. A mí me pasó lo contrario con el folclor porque yo fui el uno de Margot Loyola. Entonces, para mí lo folclor era antes. La Margot es gigante. Sí, pues fue un privilegio, un honor. Pero bonito, bonito lo que viene de la música. Y van quedando mucho en el camino, Felo, ¿no? Iván era el amigo de él. O que después le dices, ¿sabes qué más? Mira, métete a esa puerta y ahí hay violines. Porque con los dedos a ir medio chuzos. Tírale mejor así, a lo mejor con el... ¿Cómo se llama el palito del violín? El arco. El arco. A lo mejor con el arco iris seco porque con los dedos a ir más chuzos que la cresta. No, 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 en esa puerta hay violines. Pero claro, pues que puede ser o no. No, hay pruebas soplando, un trombón o en las timbaleras ya, al último. Yo una vez llegué a la prueba de flauta dulce y quedé en la prueba. Y yo iba a subir a la Escuela de Música en el Cerro Barón y llegué con ambas. Y dije a la profesora, ¿sabes? Vengo un poquito, ¿cuá? Y cachó. Yo voy a hacer la pura digitación nomás, no puedo soplar. Y la hacía así con la prueba. La hacía para que me vieran los dedos, pero no puedo soplar. Hice la prueba así, me mandó cagando. A mí me cambiaron el último semestre de flauta y me agregaron uno más de guitarra. Oye, qué buena pregunta antes que se nos acaba el tiempo, volviendo a los escenarios. Yo tengo dos récords. La vez que actué con menos gente, fue un evento de una empresa que eran 12 personas. 12, 12, espérate. Y de los dos, tres eran gringos. O sea que nueve me entendieron. ¿Y qué dijo? Y para decirme que estaban todos sentados una vez, se parece que estaban actuando a la última cena. Estaban los dos sentados. Y el máximo de pura, ¿cuándo fue en Viño o no? La vez que actuó para más gente. Claro, sí. ¿Esa fue la más masiva de todas las actuaciones? Para mí sí, 15.000 personas. 15.000. No cuando tú fuiste, era la Quinta Vergara Antigua que había más gente. Ahora acá en 15.000. Ahora eso es chico. A ustedes que han estado en la Quinta y también han estado en la Quinta Vergara. Vergara, Vergara. Vergara, sí. No la encontré tan grande. No, sí. Cuando uno mira, no es una cosa así que se te venga encima, ¿cierto? Que es como... No, pero fuiste... Es manejable, güey. ¿Fuiste de día a verla? No, en la noche. En la noche, mira. Antes de que partiera el festival, te conté, güey. Antes de que partiera el festival, estaba el maestro Horacio listo y faltaban 15 minutos para que partiera. Y me subí para ganarle a Betran nomás. Que me decía que yo era un cobarde, güey, que no había querido animar. De niñita. Que te asusta. Le digo, si no me da, hola, buenas noches, ¿qué tal? Maestro, me toco la veineta y la quinta se dice, a misa todos los domingos. Ya, muchas gracias, viejo. Chao, chao. Te paraste. Pero no me pareció una... De repente estáis parados, no sé, en qué sé yo, en unas canchas de fútbol llenas de gente. Y parece que fuera más, a lo mejor, donde los miráis de arriba y le veís las manos y todo. ¿Sabés qué pasa? Tú vayas de día a la quinta del cara, cuando fuimos la primera vez con los puñales, y la vi de... Tú veías, ¿dónde está la última fila? Sí. Yo sé que más resta los árboles en esa época, ahora no sé. Es decir, no es tan grande en realidad. Es grande, pero no tan grande. Pero en la noche, con la oscuridad, con las luces, con la verdad, y todo lo que significa que te están viendo por televisión, ahí como que te empiezan como a... Pero para mí fue el festival de Talca, que no se lo veía nadie. Fue como 100.000 personas el festival que hacen en... ¿Y dónde era? ¿En un espacio? En un espacio más grande que así, pero yo terminé, llegué a la casa y me acosté, estuve dos días en cama, porque la adrenalina es muy... De repente, ¿tú hiciste gira de Teletón? ¿Alguna vez gira de Teletón? Sí, sí, el 95. Serena, Coquimbo, y creo que un pueblo... ¿Fuiste a la gira de la Teletón? Ah, una mini gira. Sí, sí. Ahora me acuerdo. ¿Y a la Teletón has ido también al teatro? ¿Y a la Teletón has ido también al teatro? Mira, próximo año vamos a hablar. Ya no fuiste ya. Ah, tú me contaste una vez la anécdota de don Francisco. ¿Cuál de ellas te contamos? El año 98, que faltaba un numerista para el sur y tú no podías ir. ¿Y? Entonces, creo que tú propusiste mi nombre. Sí, no me perdí. El felo. Y don Francisco... Ah, y la Jimena Cáceres. Sí, el felo. Y don Francisco... No, no me gusta el felo. Oh, don Francisco. Don Francisco vivía... Don Francisco vivía afuera. Yo me acuerdo... No te conocía. Un año de haberle dicho yo, don Francisco, no puede ser que en esta Teletón no esté Viñuela. No creo que me haya preguntado quién es, Viñuela Siamecano. Sí. Le dije, Viñuela sale acá adelante con seis de los que tienen el programa o con diez. ¿Qué? ¿Y qué es la cagada en el estadio? Van a hacer... Es como si la borotita hubiera salido... ¡Una! 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 Me costó convencerlo. Para allá partió. Y ahí Viñuela quedó para siempre. Pero no podiste... Era como un poco contingente, don Francisco. Yo creo por no vivir acá. Sí, por no vivir acá. Pero no es culpa de don Francisco. Yo creo que... No, de acuerdo. De acuerdo. El asistente le deben decir. Yo creo que te conocía de nombre, pero no sabía lo que hacía esto. Eso es lo mismo que le pasaba con Viñuelita. Hoy día ya es imposible, yo creo. No, pero de hecho me fue a ver al Café del Cerro. A Hernández, a mi hermano y a mí. Y mi hermano le encantó. ¿Te falta algún escenario, Felo, que te gustaría? ¿Ha hecho gira en los casinos? Sí, esa suerte de... ¿Te han invitado de afuera, de otros países, vecinos, hermano? Sí. ¿Has ido? Sí, he parido. Mira esa parte no la... No son denunciados, pero yo diría que son muchos. Pensando en que si no hubiera tenido este oficio, no habría conocido. Como veterinario no habría ido. No sé 15 países he ido. A la colonia chilena. No son muchos. ¿Has ido a 15 países a actuar? Sí, sí. Son hartos. Porque actúa ahí en la colonia chilena, en la colonia latina. Claro, sí. Y te conocen afuera porque ahora... Claro, van a la comunidad chilena. Sí, pues. Y ha sido muy lindo eso. Tengo recuerdos de casi todas partes muy, muy bien. ¿Allí en Europa? Algunos afectos, como Australia, por ejemplo, que me enamoraba de ese país. Uf, fui ahí dos veces. ¿Y a otros países de Europa? Claro, el 2003 fue Alemania por primera vez. ¿Alemania? Por primera vez, Alemania. Mira. Y de ahí me invitaron de Bélgica. Así que fui a Suecia, después a Noruega, a España. Precioso, güey. A España, la Semana del Humor. Y de acá a Estados Unidos, a Cuba, a Ecuador, a Argentina. Ay, yo harto. Oye, a promoción por el paso del... ¿Tú trabajas con manager? Noruega. ¿Ah? Noruega en Oslo y en... Oslo es... Casi estás moriendo con el paraíso. Sí. Los osseleños son muy cariños. Oye, ¿tú trabajas ahí con manager o se trata directamente contigo? Pasemos datos. Sí, creo que traigo una vez dos años con un... Y la... Hay uno que no podemos nombrar. Ah. Que lo tuvimos los dos. Que tú también lo tuviste ya. Sí, conmigo yo no lo nombro por ti. No, está bien. Sí, tuve dos años con él, no fue una buena experiencia. No, sí. Pero nunca más. Y ahora hay un amigo que me vea el mismo. Sí. Hay un amigo mío que me... Somos amigos, pero me produce algunos eventos, como la Salamacer la otra vez. Sí. Un local en Valparaíso, qué sé yo. Y no vemos esos amigos. Yo me sigo manejando solo y él me maneja alguna cosa. ¿Y si quieres estar con redes, estar con Instagram, esas cosas de ahora, no? No, Instagram, no. Te digo, Néstor, yo me he negado un poco también y sabes que te llamas mucho a través de la plataforma de esas de ahora. Sí, me dijo un... Sí. Ah, yo vamos a conversar con Ricardo Calderón. Después, por lo mismo, Danielito, hazle un Instagram. Sí. Ahora, si quieres contarle a Fero, llámeme a mí y yo hablo con él y ahí arreglamos. Tú me contras y a mí y yo le cuento a él, para que quede en la convención, no gasté a vos. No te la lleves todo. Todos con precios conversables. Oye, esta pregunta no podemos dejar de hacerte. ¿Irías al Festival de Viñas, Fero, si te invitan? Piénsalo. Ahora le ir. Después de comerciales. ¿Y ahora? Después de comerciales. No, ahora ya fueron los comerciales. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Pero pediría Olmue. A ver, pediría ir a Olmue. Viña u Olmue. Olmue. Sí. No que vaya a la segura, pero se tendría mucho más protegido. A ver si tenemos las mismas razones. ¿Por qué? Olmue es un público maravilloso, un público así receptivo, cariñoso. Son de Olmue. A casi nadie le va a amar a Olmue. Una sola vez le he visto pifear a alguien. Chucha. Fue a Lucha. ¿A quién? A los huesos quinteros. Pero... Pero no puede ser. Tiene que haber habido mucha política. Ahí está la política. No, no. Es que estaba Fido Páez antes. No lo querían dejar salir. Ah. Fido Páez es un monstruo. Entonces, primera vez que... Maldiseñada la verdad. Le tocó la mala suerte. La pauta. No, yo creo que va... No, no fue una cuestión política. Fido Páez lo seguían pidiendo, lo seguían pidiendo. Salieron. Mala suerte. ¿Recordáis que en Viña le tocó a alguien después de no sé quién también? No, ya, ¿qué hacer el pobre cabrón? Oh, y Memo Busque. Memo Busque. Que le tocó después de... Una vez, Paulo Iglesias fue después de Marco Antonio Solí. Sí. Terminó Solí. Fueron a comerciales. Pifia, pifia. Volvieron, volvieron, se presentó al jurado, pifia. Todas las tres canciones de la competencia, pifia. Y seguían pifias. Y después venía el Paulo... Y seguían pifias. Y seguían pifias. Y levantó, levantó, levantó. Reversión. Alvarito, te voy a contar que... Félix está disponible para ir a Viña, por si acaso. Te voy a contar que se nos pasó la hora. Volando, como dijo un amigo mío. ¿Viste, Félix? Gracias por haber venido. No alcancé a hacer la segunda canción. ¿Eh? Para la otra, porque vendrás de nuevo, compadre. Si esta es tu casa. No, muy interesante haber conversado contigo. Por sufrir mucho tiempo que no sabía de ti. Lo más importante, más allá de aparecer en redes, donde sea, realmente recordar los buenos momentos de hoy el lunes. Qué linda. Sobreviva el lunes, se llama ahora. Y Chucha... La Chucha nos ve. Chucha, si esto está viendo... Yo hablo con ella y nos dice que te ve. Mándale un saludo. Un saludo a Chucha. Dile algo a Chucha que nos ve todos los lunes. Chucha fue... Chucha que fue lindo conocerte. De verdad, nunca olvidado eso. Una química especial. No voy a decir... No quiero hablar de qué hubo. No, desde detalle. Yo creo que un cariño, un afecto. Y tuviste una segunda visita. Había el lunes. Y después, en Noche de Ronda, se produjo esa cosita que... Nos tomamos la manito y la mirada. Eso para mí fue muy lindo, Chucha. Así que no te lo he olvidado nunca. Siempre tuyo, Felo. Felo Pascua y próspero año nuevo. Gracias por estar aquí. Feliz Navidad. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias, Felo. Sí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.